En noticias de arquitectura, un equipo internacional de arquitectos liderado por Luca Curzi Architects y Team Food Design ha presentado un diseño para una ciudad flotante llamado Floating City. El proyecto tiene como objetivo crear una ciudad de energía limpia con sistemas de transporte 100% ecológicos para adaptarse a las necesidades cambiantes de las ciudades costeras, especialmente vulnerables a la subida del nivel del mar debido al cambio climático. La ciudad flotante estará compuesta por una serie de plataformas interconectadas, cubiertas por una membrana de cristales fotovoltaicos que proporcionan electricidad a todo el sistema flotante. Los arquitectos presentarán Floating City en la Bienal de Arquitectura 2023 en Venecia.